Ok, 2015, hoy César Duño nos controles, es el maníaco, Sismo Records De repente vi, sentí que soy de ti, andábamos y que sí, que así nací Porque yo lo descubrí, bella como maniquí, ella es para mí, siento bien bonito aquí Y yo fui el culpable de todas tus desveladas, esas noches heladas con polvo brillante veadas En las madrugadas, componiéndote baladas, tus amigas manchadas te dicen puras mamadas Por eso están saladas, no se les paran ni moscas, para que conozcas coca de tapa rosca Por si te sofocas de tantas ideas locas, por él no fuma rocas porque me trepan ochotas En corto menotas la placa de ojos pachecos, mis clavos en los huecos me dices porque son tercos Que me trepan puercos con el muy de Sismo Records, amor que iré la cesta con agua que andamos secos Te amaré, ponchate, en un reno de chocolate Me late, me late, me bate, hacer mis blancas mate, terminamos en empate, debate Te amaré, ponchate, en un reno de chocolate Me late, me bate, hacer mis blancas mate, terminamos en empate, debate En cuanto me levante, la lluvia por delante, estrella radiante encandilante que le cante Nunca la plante, es elegante, no ocupo de enervante, ella es impactante Siento algo gigante, grande, enorme, gigantesco, siento que la merezco, aunque monta yo siempre apesto Yo picho, chesco amor del chido, yo te ofrezco, contigo me amanezco, que importa la orden de arresto Estoy dispuesto a compartir miles locuras, como travesuras, mis heridas, tú las curas Que no existan dudas, en mis problemas me ayudas, mi vida arriesgada cuando corro de la oscura Desde las alturas, de peluca poncha aprende, estuve en un albergue, tres meses no fumé verde A veces no duerme, pero que yo me acuerde, juguetona me muerde, aunque no deje yo el desvergue Te amaré, ponchate, en un blanco de chocolate, me late, me bate Hacer mis broncas mate, terminamos el empate, debate Te amaré, ponchate, en un blanco de chocolate, me late, me bate Hacer mis broncas mate, terminamos el empate, debate